Última hora. El presidente de Chile, Gabriel Boric, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, afirmó que la oposición venezolana ganó las elecciones presidenciales y que este triunfo debe ser reconocido para avanzar en la transición. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y es indiferente al exilio de millones. Se requiere un reconocimiento del triunfo de la oposición, dijo el mandatario chileno. Asimismo, aseveró que las sanciones impuestas por Estados Unidos solo afectan aún más al pueblo y no al régimen. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, agradeció este martes al presidente de Chile. Asimismo, las muestras de agradecimiento se han hecho notar por venezolanos que viven en diferentes partes del mundo y que aspiran a una Venezuela libre de la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis, que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleva adelante una transición pacífica a una democracia en forma. A su vez, tengo el deber de decir que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, tal como se lo he dicho personalmente al presidente Biden, no ayudan a la solución del conflicto, sino que por el contrario lo agravan. Y es que las sanciones económicas golpean más al pueblo venezolano que a sus actuales gobernantes. Golpean a los humildes, a los trabajadores, porque la crisis política se conjuga con la crisis económica. Y en conjunto, estas han empujado a más de 7 millones, escuchan bien, 7 millones de venezolanos al exilio, a salir de su país, de los cuales cerca de 800 mil se encuentran en Chile. Y por responsabilidad debo ser claro en este punto, Chile no está en condiciones de recibir más migración. Gracias por ver el video. ¡Gracias!